El Centro de Operaciones de Emergencia Provincial también se sumó a las labores de búsqueda de los seis cadáveres que aún faltan por rescatar de las turbulentas y peligrosas aguas del río Moche. El coordinador de este organismo, Luis Morera, precisó que 350 personas de diversos organismos públicos y castrenses vienen apoyando en las labores diarias. Ese personal está exclusivamente para caminar a orillas de río viendo si encuentran algo que llame la atención o sea sospechoso como si sería un cadáver, para que de ahí recién ingrese el segundo grupo que es de rescate. Como se sabe, un ómnibus de la empresa de transportes Orna rodó por un abismo de 200 metros hasta caer al río Moche, la madrugada del último sábado en la provincia de Otusco. La mayoría de las víctimas eran profesores y profesionales del sector salud. Rescate está haciendo maniobras en este momento, por ejemplo, nueve a la mañana, está haciendo maniobras en el lugar del accidente que hay una zona que quede difícil acceso. Van a entrar los seis que han venido de rescate de alta montaña de Goraz, los cuatro buzos de salvataje de la policía y los seis efectivos de rescate de acá de Trú. Sin duda, las lluvias que continúan cayendo en la Sierra Liberteña y lo agreste de la zona dificultan las labores de búsqueda. En esa zona, por ejemplo, hay días que está lloviendo en la parte de Otusco. Otro día no ha llovido, pero ha estado lloviendo en las partes altas. Entonces, el río del caudal sube y baja, sube y baja. Y ojalá que deje de llover a la parte salta para que baje un poco más el río y nos permite ingresar, sobre todo, a zonas de difícil acceso. Otro tema que también causa preocupación es la carencia de logística de algunas instituciones de rescate y auxilio rápido, como el de la compañía de bomberos, cuyas unidades prácticamente necesitan ser renovadas en su totalidad. Los bomberos, para ahorita, para seguir trabajando en la zona del accidente, se les esté dando movilidades, porque sus movilidades de ellos no llegan al lugar de los hechos.